Sistemas para seguridad de 24 y 12 voltios que pueden conectar 4 cámaras de seguridad y se activan en el momento en que tú quieras. Es considerada una pantalla todo en uno, ya que la misma pantalla tiene la función del DVR que te permite grabar hasta con una micro SD de 128 GB. Lo que nos dice nuestro cliente Juan desde Colombia es que ya ha instalado y te dura hasta 4 días completos. Las cámaras son para exterior y puedes colocarlos de interna y externamente y grabar todo el tiempo. Te viene 4 cables, uno de 20 metros, te viene uno de 15, uno de 10 y uno de 5. También te vienen las bases que vienen listas para conectar y colocarlos de manera sobrepuesta y también de manera directa. Lo que más me impresiona es que viene con los cables de aéreos directamente listos y estas bases te permiten colocarlos sobre el tablero de manera directa y no necesitas técnicos ni especialistas. Todo te viene uno a uno y como puedes verlo tornillo de manera fácil y sencilla y ya queda lista. Coloco la base que nos permite colocarlo de manera directa y vemos que ya me permite colocar como monitor. Luego tengo los 4 cables y voy a ver que ya puedo conectar las cámaras de uno a uno. Ya he colocado dos cables de 10 para que hagas las pruebas y todo desconectar y simplemente enroscar y ya quedan funcionando. Conecto 1, 2, 3 y 4 y las cámaras ya quedan funcionando. Para la instalación es realmente sencilla, simplemente le conecto el voltaje positivo y negativo y tienes que tener en cuenta que también te permite hacer conexiones manuales. Vemos que también tiene reproductores multimedia, te permite ver video y también tiene clasificación de cámaras. Quiere decir que puedes mostrar 2, 3, 4 grupos de 2, 2 o 4 en una sola. Todas las cámaras vienen en alta definición y también el monitor. La resolución es totalmente comprobable y eso es muy importante. Adicional que tiene multimedia y también puedo regular lo que son 3, 2, 1 y grabar hasta 4 días constante. Adicional que la cámara de red es totalmente ajustable. Si quieres saber más acerca de sistemas de seguridad para vehículos y transporte pesado, recuerda que somos Quitoler y sigue nuestras redes sociales.